¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, yo soy Yvesan y hoy te encuentras en un video como esta. Hoy no fuimos a la galería de abero, nos volvió a abrir las puertas para poder enseñarnos toda la ropa que tienen ellos ahorita en tendencias de estilo retro, la moda que está actual aquí en otoño de 2022. Te comento que la ropa está súper bonita, súper en tendencia, súper colorida y súper, súper, súper de moda, súper. Si te gusta como yo toda la moda, la tendencia, la ropa con las 3B, quédate en este canal que seguro sí es para ti. Recuerda también seguirme en todas mis redes sociales, especialmente en Instagram y Discord, que siempre pongo datitos que no pongo aquí en YouTube. Recuerda también ver todos los videos, pero también porque siempre te recomiendo un video nuevo y una lista de reproducción extra para ti. Nos encontramos en Damero, Gamarra Plaza, mi gente. Vamos a entrar al primer stand Venecia Deming, stand 106, primer piso. Nos abrieron la puerta tan amablemente y aquí pudimos encontrar una gran variedad de tendencias. Como esta camisa rosa, oversize a partir de los 55 soles, este Deming a partir de los 75 soles y estos polos en algodón a partir de los 40 soles. Hay una gran variedad de estilos que vas a poder encontrar aquí. No solo estos polos blancos, sino también en un color negro lavado. Hay una gran variedad de tonalidades que me encantaron. Más Deming a partir de 7.5. Estos top que se embarran para la parte de la espalda que van a estar súper, súper para este invierno. Hay una gran variedad de estilos, pronto vamos a hacer uno. También más camisas crop a partir de los 55 soles. Tienen biker shorts, faldas y muchos otros politos más. Más jeans como este negro. La verdad que la variedad es muy inmensa. Tienen para escoger desde los jeans a color. Y los jeans convencionales que están entre el azul, el azul acero y el azul y el celeste. Me súper encanta todo. Como les menciono, vamos a hacer un mega hole para este invierno. Así que espérenlo. Aquí me estaban enseñando los demás politos Oversize. Tienen una gran variedad de ellos. Y todos los ensampados que me enseñaron eran definitivamente los ensampados retro que he visto en muchos lugares. Me encantaron todos porque tienen una onda muy Pinterest y también este violet jean a color está súper en tendencia. Les recomiendo comprarlo porque el morado para el otoño cae muy bien, la verdad. Así que un dato, un gran dato de moda. Nos vamos en Kila Blue. Aquí vamos a poder encontrar una gran variedad de ropa retro. Ahorita lo van a ver. El blanco es un básico de armario, chicas. Es un deming que todos debemos de tenerse. Otoño o verano siempre combina con todo. Además encontramos politos Oversize. También en una moda retro, más tops a partir de los 30 soles. Hemos encontrado vestidos. Y también una gran variedad de pantalones acampanados con esta onda retro con flores que está muy top. Seguimos con la moda de los 50. Así que todo está volviendo y me parece muy bonito todo lo que encontré aquí. Los chores están muy bien. Ya que por el, bueno yo se va aquí el verano. Y están obviamente en un menor precio. Los encontramos también con los que nos gusta. A toda nuestra comunidad fashionista que son las ofertas. Vamos a poder encontrar todos estos topsitos, polos. Muy bonitos. Es una opción muy buena. El polo es algodón y los deming son muy buenos. Chicas, los deming de toda esta galería, voy a hablar en general, tienden a estar desde los 60 soles y suben hasta los 120. Están en ese rango. Pero los deming son de muy excelente calidad y tienen hasta la talla 34. Así que es un plus más. Ahora nos vamos en IDU. Aquí te dejo el número del stand y también el número de WhatsApp. Aquí nos vamos a poder encontrar los famosos polos oversize retro. A partir de los 35 soles tienen una gran variedad de camisetas crop, muy bien tendencia. A partir de los 50 soles una gran variedad de deming a partir de los 65 soles, 100 soles, 105, 85 soles. Los jeans varían, chicas, pero son de excelente calidad. Aquí los jeans no hay pierde. Ya encontramos blusitas un poco más largas a partir de los 35 soles. Una vista general de esta tienda que me pareció fabulosa como las otras que visité. Aquí en Speakers, en el stand 305, vamos a poder encontrar una gran variedad de politos a partir de los 45 soles, 50 soles. Los jeans están al 10% de descuento, pero la gran mayoría de ellos asciende entre los 105 hasta los 120, 130 soles. Los politos también están entre los 30 y 40 soles, aunque ahora están con un 10% de descuento. Vamos a poder encontrar polos de ring, algodón en crop, algodón licrado y también una gran variedad de deming. No tomé la molestia de revisar su página, que la voy a estar dejando como siempre en la descripción de este video para más datos para ustedes. Y me encontré con precios considerablemente bastante altitos, pero cabe recordar que la ropa es súper bonita y la cantidad es súper buena, así que la recomiendo bastante. Pero no se espanten, también tenemos una gran cantidad de ofertas aquí. La calidad es 100% buena, porque pagas lo que vale el producto, que es por la calidad, así que está súper recomendado. Aparte que vas a encontrar una gran variedad de diseños súper bonitos y ahora nos vamos a Jessy. Aquí encontraremos chalecos a partir de los 70 soles, también una gran variedad de deming a partir de los 60 soles. Hay inescargos, también manejan joggers. Una gran cantidad de chalequitos. Los puffer jacket. Y entre otros modelitos más, también sacos. Si este video te gustó, recuerda regalarme un buen like, suscribirte a este canal, dejar un comentario. A ver si visitaste estos estanes o no, o si ya conocías tal vez esta galería. Recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita.